Hola a todos, el sol es una estrella que hemos estudiado muy a fondo en todas estas décadas que el ser humano ha querido siempre conocer mejor y uno de los dilemas, uno de los misterios más interesantes que presenta es que su corona, que no deja de ser la atmósfera del sol tiene una temperatura que es cientos de veces superior a la que encontramos en la superficie, en la fotosfera es algo que nunca ha estado del todo claro como podría funcionar, pero que si ha tenido explicación con mecanismos que han intentado plantear como podría suceder y hay uno en particular que es el que siempre ha parecido la mejor explicación, lo que pasa es que hacía falta una demostración hacía falta una comprobación de que realmente eso es lo que estaba provocando que la corona sea mucho más cálida que la fotosfera y ahora, un nuevo estudio que se ha publicado hace muy poquito tiempo, lo que dice es precisamente que sí, que parece ser que funciona así así que en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar por qué la corona tiene una temperatura muchísimo más alta que la superficie del sol y cuál es ese mecanismo que lo alimenta para ponernos en contexto tenemos que hablar brevemente del sol y en particular de aquello que podemos ver del sol que es su superficie, la fotosfera que tiene una temperatura que ronda los 6.000 grados aproximadamente y la corona, la corona se encuentra a unos miles de kilómetros por encima, es la atmósfera del sol y allí la temperatura es de millones de grados y es algo que siempre ha resultado muy desconcertante porque en realidad la fotosfera lógicamente al ser la superficie del sol está más cerca del núcleo de donde se encuentra la temperatura más alta del sol ¿cómo es posible que la corona estando más lejos tenga la temperatura más elevada? es algo que nunca ha sido demasiado fácil de explicar y que además por si no fuese suficiente al estudiar otras estrellas de la galaxia lo que se ha visto es que sucede eso mismo es decir, el comportamiento que se observa en el sol sucede también en otras estrellas es decir, no es nada extraño ni una particularidad del sol sino que es parte del funcionamiento normal de una estrella y esto es lo que en 1942 llevó a un físico sueco llamado Hannes Alfven a plantear un mecanismo que se conoce como las ondas de Alfven para intentar explicar cómo podría estar sucediendo esto y lo que Hannes Alfven planteaba es que podría haber ondas de plasma magnetizado que llevarían una cantidad enorme de energía a través del campo magnético del sol y que esa energía viajaría desde el interior del sol hasta la corona sin pasar por la fotosfera y al llegar a la corona las capas altas de la atmósfera se liberaría toda esa energía en forma de calor provocando esa diferencia de temperatura entre la corona y la fotosfera la hipótesis funciona muy bien, parece muy razonable pero hacía falta una demostración para poder explicar cómo funcionan las ondas de Alfven vamos a tener que hablar un poquito del interior del sol y también de lo que se ve en esta imagen, de las manchas solares porque es lo que nos va a ayudar a entender el planteamiento que hizo que además hay que recordar, en 1970 le valió un premio Nobel ganó un premio Nobel gracias a que de esta manera fue capaz de explicar por qué la corona tiene una temperatura muy elevada en comparación a la fotosfera tenemos que hablar brevemente del interior del sol, en el centro tenemos el núcleo en el lugar la fusión, a su alrededor está la zona radiativa y alrededor de la zona radiativa está lo que nos interesa que es la zona de convección en la zona de convección lo que tenemos es una gran cantidad de plasma en movimiento constante el plasma hay que recordar que es gas ionizado y lo que decía Alfven, lo que planteaba es bastante sencillo ese plasma en movimiento genera corrientes eléctricas descomunales genera grandes campos magnéticos y esos campos magnéticos son arrastrados desde la zona de convección hasta la superficie del sol y hay lugares en la superficie del sol que son lo que conocemos como manchas solares que son regiones más oscuras que tienen una temperatura inferior en comparación a la del resto de la fotosfera y es allí donde se produce una gran acumulación de campos magnéticos y lo que decía Alfven es que es posible que esas corrientes eléctricas que se generan el plasma en la zona de convección sean capaces de perturbar los campos magnéticos y provocar que se generen ondas que sean capaces de transportar una gran cantidad de esa energía de los campos magnéticos a miles de kilómetros es decir, a la corona y allí liberarla en forma de energía provocando ese aumento de la temperatura es un mecanismo bastante sencillo, muy elegante que además explica muy bien cómo funciona la corona por qué es capaz de alcanzar esas temperaturas por qué estas ondas de Alfven son las que llevan esa energía por culpa de esa corriente eléctrica que perturba los campos magnéticos del sol y la expulsa muy por encima de la fotosfera en la corona solar el problema de este planteamiento es que aunque todo funcionaba muy bien y era muy elegante no se había conseguido observar las ondas de Alfven hasta hace muy poquito ahora este estudio que se ha publicado recientemente lo que hace es examinar estas ondas las han conseguido observar y lo que dicen además es que y esto es lo que resulta muy interesante por un lado evidentemente sirve para contrastar lo que ya había planteado Hannes Alfven que efectivamente estas ondas de Alfven no son una invención es un mecanismo que permite transportar esa energía desde el interior del sol hasta la corona solar y además podría servir también para investigar la fusión nuclear en la tierra hay que recordar que cuando hablamos de fusión nuclear estamos hablando del proceso que tiene lugar en el interior del sol de ese proceso de fusión por el que el hidrógeno se convierte en helio y en el que utilizando una pequeña cantidad de materia muy pequeña de hecho se libera una cantidad de energía descomunal en el caso de los reactores nucleares en los que podemos estar pensando el proceso es la fisión nuclear la fisión nuclear es el proceso por el que un átomo inestable se rompe en diferentes núcleos y genera energía en el proceso es algo que es completamente diferente que necesitan las condiciones muy diferentes que además conocemos muy bien la energía nuclear es algo con lo que estamos muy familiarizados pero lo interesante en este caso sería la fusión nuclear porque primero es completamente limpia y segundo es muy eficiente con una pequeña cantidad de materia se genera una gran cantidad de energía y una posible forma de conseguir desarrollar el uso de fusión nuclear en la tierra sería precisamente a través de las ondas de Alpen es algo que todavía está en investigación el uso de la fusión nuclear hay diferentes proyectos como el proyecto ITER que están persiguiendo el conseguir imitar lo que tiene lugar en el interior del sol para producir energía y siempre se ha dicho que si se consiguiese pues sería un gran paso adelante para el ser humano de momento es algo que vamos a tener que tomarnos con mucha calma pero es verdad que es muy interesante porque el poder utilizar el mismo proceso que utiliza el sol para generar energía quiere decir que todo lo demás por la cantidad de energía obtenida sería prácticamente irrelevante si somos capaces de llevar a cabo la fusión nuclear todo lo demás quedaría ridiculizado porque la capacidad de producción que tiene es realmente gigantesca es algo que no deja de ser curioso porque por un lado este tipo de estudios lo que hacen es ayudar a entender mejor el sol hay que recordar que tenemos también misiones como la sonda solar Parker o la sonda solar Orbiter que están estudiando nuestra estrella en busca de entender por ejemplo cómo funciona la corona solar pero también lo que dicen los investigadores además algo en lo que inciden es que el estudio del sol de los mecanismos del sol pueden ayudar a eso a encontrar formas de poder imitar la energía del sol el proceso de generación de energía del sol en la tierra con lo que ello supondría para nosotros y esto es interesante por tanto porque tiene ese doble cometido por un lado responder a una pregunta que tiene muchas décadas se ha planteado desde hace muchas décadas cómo es posible que la corona solar tenga una temperatura más elevada y la respuesta siempre ha sido que tiene que ser por las ondas de Alfven pero hasta ahora no se habían conseguido observar y eso ya ha cambiado y por otro lado el que en los años que están por venir en el futuro próximo podría ser que el estudio de las ondas de Alfven y del funcionamiento del sol nos acerque a conseguir desarrollar la fusión nuclear que sería una fuente de energía muy interesante pero como digo hay que tener presente que proyectos como ITER están todavía en una etapa muy temprana que estamos hablando de algo que está en desarrollo que va a llevar mucho tiempo que es verdad que muchas personas lo ven como la energía del futuro y seguramente no es ningún error decir que es la energía del futuro porque el llevar a cabo el mismo proceso que una estrella para generar energía es algo que no tiene rival pero veremos cuando empieza esto a funcionar ahora mismo se habla de que podría entrar en funcionamiento quizás en la década de 2040 y es algo que además quería contar también primero porque no hemos hablado de la temperatura de la corona solar y donde sale esa diferencia con la fotosfera y segundo porque es algo que creo que vale la pena resaltar como la astronomía no es simplemente la búsqueda de más conocimiento sobre el universo de entender cómo es el universo sus particularidades y demás sino que también la astronomía ha repercutido en nuestras vidas de una forma más o menos directa como puede ser por ejemplo el despliegue de satélites y ahora el estudio del sol es algo que nos puede llevar a obtener una fuente de energía renovable que sería espectacular y con esto lo que quiero decir es que aunque puede parecer que la astronomía es a veces algo que quizás no está muy claro cómo nos beneficia nuestro día a día lo ha hecho de muchas maneras a lo largo del tiempo y lo seguirá haciendo en el futuro no sólo por conocimiento sino también por esas novedades que pueden llegar a nuestras vidas como el uso de la fusión nuclear o porque es algo que en el futuro nos podría permitir vivir más allá de la tierra y que cuando llegue el día en el que un asteroide pueda chocar con la tierra y extinguir una parte importante de la vida de nuestro planeta entre la que estaría incluida el ser humano no sea nuestra extinción sino que estemos en otros lugares del sistema solar y si nos puede parecer a día de hoy que qué más da total no va a caer ningún asteroide en la tierra en los próximos 150-200 años pero el ser humano seguirá existiendo después de nosotros y lo lógico es por un lado que siga avanzando igual que ha venido haciendo desde hace miles de años si hoy en día estamos aquí y tenemos lo que tenemos es gracias a los que vinieron antes que nosotros que se esforzaron por mejorar el mundo que encontraron y por otro lado porque sería también egoísta pensar bueno nosotros ya hemos llegado hemos vivido nuestras vidas y a los que vengan después que les den que se busquen ellos las castañas lo cierto es que el ser humano nunca ha dejado de avanzar nunca ha dejado de mejorar y este tipo de estudios y este tipo de noticias como lo del proyecto lo que hacen es acordarnos que seguimos en ese camino de intentar ser una civilización mejor que lo que éramos hace 100, 200 o 500 años así que ahora ya sabéis por qué la corona solar tiene una temperatura muchísimo más elevada que la fotosfera cómo funciona y cómo eso podría incluso permitir que obtengamos una fuente de energía como la fusión nuclear o que estemos más cerca por lo menos de desarrollarla y hay que decir que en el podcast de ayer en Astrobitácora estuvimos hablando de la panspermia también al hilo de una noticia de hace solo unos días en la que un grupo de investigadores españoles y también de otras nacionalidades que recordar anunciaba el descubrimiento de etanolamina en una nube molecular cerca del centro de la galaxia la etanolamina es un bloque de la vida es una molécula que es esencial para las membranas celulares al ser parte de los fosfolípidos y bueno esto es algo que de pasada hasta cierto punto permite hablar de la panspermia que es una hipótesis que explica cómo la vida podría llegar a aparecer en más lugares y no sólo en la tierra es decir lo que plantea esa hipótesis que la vida no apareció en la tierra sino que llegaron los bloques de la vida desde el espacio y las condiciones en nuestro planeta fueron las que permitieron que apareciese y que podría aparecer así en otros muchos lugares y hablo de la panspermia de las diferentes variantes que se han planteado a lo largo del tiempo en el podcast en profundidad por lo que si es un tema que os interesa os animo a escucharlo porque creo que os va a gustar el estudio que he mencionado está enlazado en la descripción del vídeo y al margen de eso ya sabéis me podéis encontrar también en Twitch todos los días salvo los sábados desde las 9 y media de la noche hasta las 2 de la madrugada aproximadamente en horario peninsular español y que además de allí me tenéis también en el blog y en Twitter y que en el podcast hay que decir también que ya está en marcha la serie de un viaje por la vía láctea la nueva serie para mecenas que ya la tenéis ahí disponible también para todos los que lo deseéis que es pues eso un viaje por los lugares más interesantes de la galaxia que se han ido descubriendo con el paso de los años así que como siempre muchas gracias por vuestros comentarios muchas gracias por vuestro apoyo por participar en los vídeos semana a semana espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy nos vemos